Música Amigos amigos, aquí tu amigo Marco Segura te saluda desde las afueras del cuartucho de Engine Tools Desde la calurosa ciudad de Los Muchis, Sinaloa, México Bienvenidos, espero que estés bien, bastante bien, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches o buenas madrugadas Mis amigos, hace tiempo, unos videos atrás te mostré esto, si, el capacitor de arranque duro O aquí dice, mire, motor torque múltiple, o sea, que para darle más power al compresor ¿En qué momento usamos este amigo, mis amigos? Muchos no les gusta dejarlo puesto, en lo particular a mi tampoco me gusta dejarlo puesto Me gusta nada más para hacer las pruebas, pero ¿cuándo es cuando se usa? Cuando tu subes a ver el ministry y no arranca el compresor Escuchas una chicharra, como que no quiere arrancar Colocas este, después enciendes el aparato Y si enciende, quiere decir que el compresor está bueno Si no enciende, aunque le coloques este, el compresor está malo Pero muchos técnicos enciende y ahí lo dejan puesto A mi no me gusta hacer eso, yo prefiero mejor ya saber que es el capacitor el que está dañado Ir por uno nuevo o uno usado en buen estado y ponerlo ¿Por qué no se debe dejar esto? Porque esto tiene bastantes microfaradios más Estamos hablando que si tienes un capacitor de 30 microfaradios Y falló, bajó a 15 y no enciende el compresor Tú le pones este que tiene entre 80 y 100 Es bastante Entonces va a estar trabajando con 80 o 100 microfaradios tu aparato Vamos a ver cuántos microfaradios tiene en realidad uno de estos Vamos a medirlo con el multímetro Ok, vean que aquí tengo ya el multímetro, el Fluke Vamos a ponerlo en microfaradios Ahí está, vean, microfaradios Y pues ahora toca chocarlos Para ver cuánto tiene Voy a pausar tantito y los voy a conectar Ok, vean nada más este, este está un poco bajo Nada más tiene 51 microfaradios Súmale 51 a 10, 15 o 20 del bajón del capacitor dañado Entonces, si el aparato del aire acondicionado llega a encender Pues va a funcionar con 50 y tantos Se despegó acá, vean Ahí va Va a encender con más de 50 microfaradios Entonces eso está mal Pues no debería de ser Debería de estar funcionando con los microfaradios de fábrica Así que, si me preguntas si lo puedo dejar Pues sí, sí lo puedes dejar Que no me gusta dejarlo a mí Es otra cosa, ¿no? Yo prefiero cambiar el capacitor Una vez que descarto que el capacitor está jodido Y este nada más lo uso para hacer pruebas Mi nombre es Marco Segura Te veo en un próximo video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!